Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Red Bull Racing porque Red Bull Racing confirma la renovación de Sergio Checo Pérez para la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el piloto mexicano oriundo de Jalisco seguirá dentro del equipo de la bebida energética hasta finales de la temporada siguiente, o sea 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no era el anuncio que se esperaba nada más regresar de las vacaciones de verano en Europa con especial atención al movimiento de la escudería Mercedes que significará o no un cambio de sillas para Valtteri Bottas y George Russell pero este es el que llegó al momento de la renovación o ratificación de que Fernando Alonso va a continuar durante el año 2022 con la escudería Alpine se une ahora mismo la confirmación por parte de Checo Pérez y Red Bull Racing bueno, como sabemos, el corredor mexicano oriundo de Jalisco se unió al equipo de la bebida energética de manera inesperada después de la temporada 2020, aprovechando Red Bull la oportunidad de incorporar a un corredor veterano luego de que ni Pierre Gasly ni Alex Albon dieran el resultado esperado bueno, si bien es cierto que el rendimiento de Sergio Checo Pérez fue algo irregular y dependiendo de la prueba, su distancia con Max Verstappen es llamativamente alta el corredor mexicano convenció a los dirigentes de Red Bull Racing que decidió prolongar su contrato también para la siguiente temporada 2022 bueno, como sabemos, Checo Pérez es quinto en el mundial de pilotos luego de 11 carreras diputadas aportando a la escudería con cuartel general domiciliano Milton Keynes un total de 104 puntos por los 187 de Verstappen y bueno, además Pérez subió en dos ocasiones al podio por ejemplo en Baku, donde aprovechó el abandono de Max Verstappen y la torpe salida de Lewis Hamilton y después en Paul Ricard donde cruzó la meta luego de que Verstappen y Lewis Hamilton tuvieran un vibrante duelo con Valtteri Bottas bueno, como sabemos, Red Bull Racing cierra su alineación de este modo para 2022 porque Max Verstappen todavía posee contrato en vigor y deja únicamente abiertos sus asientos en Alfa Tauri donde tanto Pierre Gasly como Yuki Tsunoda y Alex Albon son los candidatos a la espera de que otra estrella emergente del Red Bull Junior Team logre despuntar bueno, esto fue lo que dijo al respecto Christian Horner bueno, Checo es un miembro muy respetado del equipo y su experiencia y trabajo en carreras son inestimables mientras luchamos por el Campeonato Constructores su integración en el equipo ha sido perfecta y nos han impresionado sus actuaciones durante la primera mitad de la temporada que demuestran de lo que es capaz de nuestro coche el próximo año entramos en una nueva era de la Fórmula 1 con regulaciones y coches completamente nuevos y con más de 200 carreras y una década de experiencia en su haber, Checo jugará un papel integral para ayudar al equipo a llevar esta transición y maximizar el RB18 nuestra atención actual está en terminar la temporada 2021 lo más fuerte posible y esperamos ver a Checo cimentar sobre una primera temporada exitosa con el equipo bueno, y esto fue lo que dijo el mimísimo Pérez después del anuncio estoy muy feliz de continuar con un gran equipo como Red Bull en la nueva era de la Fórmula 1 y es una gran oportunidad para mí todo el mundo comienza desde cero el próximo año con las nuevas regulaciones así que mi único objetivo es llegar hasta la cima con Red Bull siempre lleva estar al tanto de todo cuando te unes a un nuevo equipo pero las cosas han funcionado bien esta temporada y realmente disfruto ser parte de la familia Red Bull hemos estado trabajando duro para ofrecer resultados por lo que es genial ver que el equipo tiene fe en mí para el futuro tenemos mucho más que lograr juntos y todavía tenemos un gran desafío en nuestras manos esta temporada así que realmente espero que podamos terminar el año en lo más alto y llevar ese impulso a 2022 quiero agradecer a todos mis seguidores en todo el mundo y especialmente a los de México desde mis patrocinadores hasta mis aficionados han estado muy entusiasmados desde que me uní a Red Bull así que realmente espero que podamos recompensarlos llegando a la cima y ganando el título y con esto me despido, adiós, como y fuera, chao